...y el diputado Yvonne. Sí, presidente. A ver, sin ánimo de echar leña al fuego. Yo creo que está clara cuáles fueron las órdenes que tenía afuera la policía de la ciudad y la policía de la provincia. Me tocó caminar por ahí y vi de qué manera estaban reprimiendo. Lo que sí queda claro, que ni los trabajadores, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales que estaban afuera, comenzaron ningún tipo de disturbio. La policía de la ciudad y la policía federal también está de civil y está provocando. Esto también lo tenemos que decir. Por eso pido que se garantice no solamente la seguridad de los diputados y diputadas de este recinto, sino también la seguridad de los trabajadores y los manifestantes que están afuera. Porque no va a poder seguir la sesión. Porque hay diputados y diputadas que estamos dispuestos a salir a la calle cada vez que empiezan a reprimir. Entonces vamos a tener este escenario permanentemente. Yo no pido que un sector del oficialismo o que todo el oficialismo se dé cuenta de lo que está pasando porque es evidente que están muy alejados de la realidad. Pero como dice el diputado Obroso, yo le pido a los compañeros y a las compañeras que si le corre alguna gota de sangre peronista todavía, no permitan que sigan pegándole a los trabajadores y a los estudiantes y a los jubilados en la calle. Esto no puede seguir pasando. No hay condiciones para sesionar. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado.